La última vez que usted se refiere a su seguridad o publica una foto mía Usted en un mensaje que me mandó, me dijo Amigo Lobo, ya no me mencioné en sus videos Entonces yo, no siendo famoso, una persona normal Le digo, la primera y la última vez que usted publica una foto mía Así que, saludos a sus carnales A Juan, que es una gran persona Y todos me decían traidor Yo no quiero ser traidor Así que, no me busque por ese lado Carlita y tía Karen, grandes personas Lo respetan mucho a usted Y hacen lo que usted dice Y yo también, en muchas ocasiones, hice de muchas cosas que no tenía que haber hecho Me arrepiento No tengo por qué arrepentirme de cosas que hago Pero la verdad, sí Pero nunca hice Lo que más usted quería que hiciera Así que, tompita Le mando muchas bendiciones Siga creciendo en su página Porque eso es lo que le da plata a usted Y por eso es la envidia a todo el mundo Yo nunca he hablado de su carrera Porque, ¿me entiendes? No ¿Cómo le digo? Pues, usted dice que es artista Pues lo felicito Pero, como artista le falta mucho Tiene muchos seguidores Porque es mi trotero Por eso, por eso es famoso Por eso no lo quiere su hermano Freddy Por eso hay muchos Ahora se está metiendo con nosotros Que nos queremos hacer famosos Que me quiero hacer tiktoker Compita Calmantes ¿Me entiendes? Así que Le mando un saludo A todo su equipo Personas De respeto Especialmente a Juan A sus trabajadoras Porque todo el mundo Tiene que hacer Lo que usted dice Y comer cuando usted dice ¿Me entiendes? Así que Dejémosla ahí Y si usted dice Que yo quiero hacer tiktoker No lo tenía en mente Pero lo voy a hacer Para que vea Que no lo necesito a usted ¿Ok? Ahora sí, cabrón Sigue abriendo el hocico Pendejo Y te van a sacar Todos los trapitos Al sol Porque ahora sí Se prendió el cerro, cabrón Ahora sí Nomás hace enojar A tus securities Y va a explotar La bomba, cabrón Así que mejor Quédate calladito Porque te ves Más bonito, culero